Domingo por el futuro del mar. El turismo contribuye de manera muy significativa a las economías de los países en vías de desarrollo y a los aspectos del ambiente natural y sociocultural, que constituyen importantes recursos turísticos y que atraen al público por su valor estético, recreativo, educativo o científico. Sin embargo, una gran cantidad de los mismos aspectos son especialmente sensibles a la transformación de producto, derivado de las actividades humanas. Los impactos negativos que trascienden de un desarrollo turístico inadecuadamente planificado e incontrolado pueden fácilmente dañar los mismos ambientes. El mayor impacto se refiere a las serias alteraciones que provocan en las zonas costeras, como lo es la modificación de los sistemas naturales, bahías, encenadas, estuarios, lagunas, playas y humedales costeros, ya que han sido desecados y transformados para la construcción de los hoteles, sus servicios y sus accesos. Domingo por el futuro del mar.